Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a aprender 14 comandos para administrar Postgres. Y nos vamos a estar guiando por la entrada de mi blog personal LibreBuy. Si a usted le gusta más leer que ver un video o escuchar, entonces puede consultar la entrada de mi blog que voy a dejar el enlace en la descripción del video. Este video presupone que usted tiene instalado Postgres. Si no lo ha instalado, entonces puede consultar dos videos anteriores que están en el mismo canal sobre cómo instalar Postgres. Uno es cómo instalar Postgres en CentOS, que es un video que está basado también en este artículo que están viendo en pantalla y que igual pueden consultar. Les dejo en la descripción el enlace de este artículo. Y el otro es cómo instalar Postgres en SQLDevian. Como pueden observar, al final de cada artículo está el video. Pueden consultar el artículo directamente o el video, los enlaces, se los dejo en la descripción del video. El de el artículo, el artículo de cómo instalar Postgres en CentOS, pues digamos que está un poquito más, con más información, tiene un poco más de información que el de Debian. Pero bueno, puede consultar los dos. Les dejo los enlaces en la descripción del video. También decir que aquí en este artículo o en este post están un poquito los comandos, digamos que no están como bien organizados y es uno de los objetivos de este video, organizarlo. Entonces partimos de la idea que tenemos un servidor Postgres ya instalado. Yo tengo una máquina virtual que es Debian Geneulinus. La tengo ya preparada para eso. Tengo un servidor de Postgres instalado. Y lo primero que voy a hacer es conectarme al servidor de Postgres. Voy a acomodar un poco las ventanas aquí para tener mejor visibilidad. Y lo primero que nos vamos a conectar es con el usuario. Digamos que nos conectamos con el usuario de administración, que es el usuario Postgres. Postgres y está el pgsql, es digamos que el shell de Postgres. Aquí me están pidiendo la contraseña y es la contraseña del usuario Unix, de este usuario Unix. No de la contraseña del usuario de Postgres, sino del usuario Unix. Entonces entro mi contraseña. Y ya estoy conectado al shell de Postgres. Como pueden observar, lo primero que vamos a hacer es crear un usuario. En lugar de crear una base de datos, incluso vamos a hacer el paso número 8. Vamos a crear un usuario. La sentencia para crear un usuario sería esta, createUser, el nombre del usuario. Le voy a poner, por ejemplo, el mismo nombre de usuario. Pudiera ser el mismo. No tiene por qué ser el mismo usuario de Unix, sino puede ser otro. Y aquí la contraseña. Use una contraseña fuerte. Yo voy a usar una contraseña bien débil aquí, porque esto es a modo de prueba. No hay ningún peligro, pero por supuesto, en producción debe usar una contraseña bien fuerte. Y entonces lo primero que hacemos es crear un usuario. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora vamos a listar los usuarios y para ello vemos, lo ejecutamos con el siguiente comando, que sería, como tal, sería el paso número 11. Vamos a listar los usuarios, como pueden observar, hemos creado el usuario Cedalaf. Y también existe entonces el usuario Postgres. Y aquí pueden observar la lista de los roles que están atribuidos a ese usuario. Y si este usuario pertenece a, digamos, a un grupo o a un rol en específico. Bien, entonces lo próximo que vamos a hacer es crear una base de datos. Y entonces, a mí particularmente me gusta la forma en que se puede crear una base de datos en Postgres, donde ya le puedes decir quién es el propietario directamente, quién es el propietario a la hora de crear la base de datos, un poco que difiere de MySQL, donde usted primero crea la base de datos y luego le asigna todos los permisos o roles a un usuario determinado a esa base de datos. Esa operación la puede hacer en un solo paso en Postgres, ejecutando la sentencia Create Database. Create Database y vamos a decir que la base de datos se va a llamar LibreBy y el owner de esa base de datos va a ser el usuario. Hemos creado la base de datos. Podemos listar las bases de datos con el comando L, como se pueden observar. Hemos creado esta base de datos. En Postgres también hay un concepto, es decir, el concepto de base de datos quizás es un poco más amplio que en MySQL, porque en MySQL una base de datos se refiere a un esquema simple y único. En Postgres una base de datos puede tener diversos esquemas, más de un esquema. Y entonces, bueno, ahora ya que hemos listado la base de datos, vamos a salir de la consola de Postgres con el comando EXY. Ya hemos salido de ahí y vamos a volver a entrar, pero usando el usuario que creamos, ¿verdad? Y entonces este sería el paso número 9 como tal. Y para ello vamos a usar la sentencia esta que está aquí, que sería usar el shell. Como no me voy a conectar con el usuario de administración, entonces debo usar, no debo usar el sudo delante y debo usar la sentencia. Sería menos u, el usuario que creamos sería, el host sería, aquí puede poner localhost o 127.0.0.1 y es necesario que especifique la base de datos a la cual se va a conectar con ese usuario. Aquí sí me está pidiendo la contraseña del usuario de Postgres. Recuerden que hemos creado un usuario Postgres que se llama sedelaf, igual que el usuario unif, no tiene por qué ser el mismo usuario, pero en este caso me está pidiendo la contraseña del usuario de Postgres. Entonces yo le creo la contraseña y ya estoy conectado como ese usuario. Bueno, habíamos dicho que habíamos creado una base de datos, la base de datos LibreBuy. Ahora vamos a usar esa base de datos con el siguiente comando, que sería realmente el paso número 3. Y aquí seleccionamos la base de datos LibreBuy. Y dice, como pueden observar, dice que ya estoy conectado o ya me conecté a la base de datos LibreBuy. No es necesario el punto y coma como pueden observar. Ahora, si yo voy a mostrar las tablas para esa base de datos, pues no tengo ninguna tabla asociada, ¿verdad? Entonces yo voy a crear, eso no está aquí en el post, no está lo de crear una tabla, pero bueno, aquí en el video yo voy a crear una tabla para mostrar la sentencia anterior. Sería create table y le voy a poner en la tabla block, donde va a tener una columna que es id, serial, el serial en Postgres significa autoincrementable autoincrementable o lo que sería autoincrement en MySQL. Serial y sería primary, no hay que especificarle, primary key creo, aquí no estoy muy seguro si es primary key. No recuerdo bien si es así. y vamos a el título que es barchar 50 no null. Y vamos a ver, no se creó la tabla. Aquí si le ponemos el punto y coma, entonces nos da información, nos dice que el primary key, id, id de tipo serial, primary key, no sé si es así. No recuerdo si no lo buscamos. Ahora sí, es así, primary key, y entonces ya se creó la tabla. Y bueno, ahora sí, como pueden observar, aquí listamos la tabla, el nombre de la tabla es block, es de tipo tabla, y el propietario es cedalaf. Ahora, nos hemos conectado al servidor de base de datos desde localhost, y por defecto, Postgres solo permite, o por lo menos en Debian, o por lo menos en Debian, Postgres solo permite conectarse desde localhost. Para cambiar este comportamiento, entonces debemos modificar los ficheros postgressql.com, y pg-hba.com, y pg-hba.com. Vale señalar que esto solo lo debemos hacer en un ambiente seguro, por ejemplo, en una red de área local, donde sabemos que la red de área local, por lo general, por lo general, no son, digamos, hostil, digamos que los usuarios de una red de área local, no son hostiles, pero en internet, debemos tener mucho más precaución al hacer de este tipo de, de cambio o modificación, ya que conlleva un riesgo de seguridad, y puedes poner nuestro servidor de base de datos a determinados ataques. Estos ficheros de configuración que les comentaba anteriormente, se encuentran debajo de este, de este directorio. O sea, debajo de todo este directorio, que está aquí, que sería, vamos a salir, sería etc, postgres, actualmente en Debian, en la versión de postgres, es la 11, y sería, en todo este camino que están viendo en pantalla, y el fichero que tendríamos, primero que tendríamos que cambiar, o modificar, sería, el, postgres, SQL, postgres, SQL.conf, y vamos a ir, hasta la parte donde dice, listen, address, listen, address, y la vamos a descomentar, y aquí vamos a poner el host, la IP, donde, además de localhost, va a recibir conexiones, el servidor de base de datos, para ello debemos averiguar, nuestra dirección IP, de esta máquina virtual, yo lo voy a hacer aquí, sería, esta que está aquí, y yo la pongo, ahora aquí, quiere decir que, el servidor de postgres, va a recibir conexiones, en localhost, y en esta dirección IP, ahora, debo cambiar también, el fichero, pghva.conf, y allí, debo ir hasta, el final, y aquí yo digo, que, desde donde, yo quiero conectarme, a este, o desde donde, yo voy a permitir, conectarme, al servidor de base de datos, la base de datos, sería, libreby, no, la base de datos, sería, block, no, si, la base de datos, sería libreby, la tabla, que se llama, block, el usuario, sería, sedlav, sedlav, la dirección IP, sería, por ejemplo, desde, mi, red de área local, sería, 192. punto, 168, 100, 100, 0, y aquí, 24, el método, de autenticación, o el algoritmo, a usar, para autenticarse, es, MD5, y bueno, ahora, bastaría, con, reiniciar, el servidor, de postgre, para que coja, las modificaciones, usando el siguiente comando, system control, system control, la parte de system de, prestar, post, ingres, o postgre, SQL, ahora, yo tengo aquí, yo tengo aquí, quizá no se vea, yo tengo aquí, un, eh, tengo, esta aplicación aquí, a miner, que es un, administrador, de base de datos, con una interfaz web, bastante sencillo, es un solo fichero, incluso, y nos vamos a conectar, a nuestro servidor, postgre, SQL, como les dije, o como les mostré, anteriormente, el servidor, está en la dirección, creo que es, 119, si no la podemos averiguar, comando, IP-4A, sería, 192.168.100.119, el usuario, sería, sedlav, y aquí, por supuesto, sería, otro, la contraseña, sería la que le puse a su usuario, y la base de datos, sería, libreby, nos vamos a conectar, y dice, que no nos podemos conectar, y quizás, es porque, este, estoy ejecutando, estoy ejecutando, el, este, esta aplicación, desde, desde dentro de un contenedor, entonces, déjame averiguar, para comprobar, si es eso, vamos aquí, y voy a buscar, el info.php, para ver, la IP, desde donde, IP, o server, address, es de la red, 100, 172.19.0.2, pues, vamos a agregar, esa red, también aquí, porque es, la del contenedor, docker, sería el usuario, database, libreby, usuario, cedlav, y, en lugar de, dar, además, aquí vamos a usar, esta red, de área local, que sería, 19, o, aquí me faltó, ah, que está, aquí está mal, puede ser por esto, que estaba mal, esta configuración, por supuesto, que estaba mal, vamos a ver, si así nos permite, reiniciamos de nuevo, el servidor de Postgres, vamos a comprobar, el status, para comprobar, que se está ejecutando, exitosamente, como lo pueden observar aquí, y, ahora vamos a tratar, de conectarnos nuevamente, para que todo, verificar, que todo esté bien, bien, y, ya nos pudimos conectar, exitosamente, a nuestro servidor, de base de datos, como pueden observar, aquí, la tabla es, blog, y los datos, no tiene ningún datos, pero bueno, esto no es, no era lo que queríamos ver, en el día de hoy, y aquí están, los diferentes esquemas, para esta base de datos, que era lo que le explicaba, al inicio, es decir, ya yo me pude conectar, remota, hacer una conexión remota, a mi servidor, de base de datos, que es esto, que está aquí, entonces, hemos visto, conectarse a Postgres, con el usuario admin, listar, base de datos, usar, seleccionar una base de datos, listar las tablas, crear la, la base de datos, eliminar la base de datos, bastaría con, ejecutar, drop database, el nombre de la base de datos, esto sería, para importar, un SQL, en Postgres, en Postgres, ya vimos, lo de crear el usuario, de conectarse a la base de datos, con el usuario, creado, y además, conectarnos, desde, un dispositivo, remoto, esta sería, para establecer, los privilegios, también vimos, como listar usuarios, no recuerdo, si lo vimos, pero de todos modos, si no, lo podemos ejecutar, y aquí, si debemos conectarnos, con el usuario, Postgres, y, PSQL, y aquí, vamos a listar, los usuarios, bueno, si lo habíamos visto, ya, para eliminar un usuario, bastaría ejecutar, drop, el nombre del usuario, y al final, de obtener, ayuda, y salir, de la consola, y salir de la consola, entonces, realmente, nos quedó, por ejecutar, pero usted lo puede probar, eliminar una base de datos, en este caso, por ejemplo, sería, drop, database, libre by, sería, drop, database, libre by, eliminar un usuario, drop, user, cedalaf, establecer, super privilegios, sería, alter, user, cedalaf, cedalaf, with, super user, y eso, sería, todo, bueno, comunidad, esto es todo, por hoy, espero, que le sea útil, el video, y nos vemos, pronto, en otro video, para, seguir hablando, de software, libre, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos,